Música Hola que tal, bienvenidos sean todos y todas a ojalá, el día de hoy pues como cada 11 de septiembre uno recuerda lamentablemente el derrocamiento de Salvador Allende en Chile golpe de estado dirigido de adentro y de fuera la conspiración eterna de los grupos internos conservadores conservadores, enemigos del crecimiento de los pobres enemigos del crecimiento de la democracia esos se dedicaron a conspirar contra Allende desde que llegó ahí tres años antes y bueno terminaron provocando uno de los golpes de estado más sangrientos que recuerde la historia de América Latina y en América Latina ha habido golpes sangrientos y ha habido sangre América Latina ha pagado su libertad, la que tiene, la que le permiten la que le permiten los poderosos, las grandes potencias y particularmente Estados Unidos del siglo XIX para acá que se hizo dueño de toda esta región y bueno tenemos la democracia que nos permite con ella vamos ahí a tropezones pero la vamos construyendo estamos en ese proceso de construcción de esa democracia pero no sin antes haber derramado toda la sangre posible toda la sangre de nuestros pueblos a borbotones a borbotones hemos derramado sangre para conseguir y construir la democracia que hoy tenemos a Chile el golpe de estado contra Allende le costó miles, 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 miles de muertos incluyendo a Víctor de Jara incluyendo a Víctor Jara pero no solamente a Víctor Jara muchos otros artistas perdieron su vida uno a consecuencia del golpe otro como consecuencia de lo que dejó ese golpe ese estado de frustración de indefensión de impotencia que quedó y que les queda a los pueblos cuando le es tronchada su libertad como nos ocurrió a nosotros aquí precisamente un septiembre también 25 de septiembre que fue el golpe de estado contra Juan Bosch aquí 10 años antes que el golpe de estado contra Allende fue el golpe de estado contra Juan Bosch aquí solamente hay una década entre uno y otro toda una década toda una década de golpes de estado y vendría esa década continuaría porque continuaría hasta los 80 20 años de golpe de estado pero que va usted dice 20 años el golpe de estado contra Jacobo Arbenz fue casi 10 años que el golpe de estado contra Juan Bosch en el 54 en el 54 el golpe de estado contra Jacobo Arbenz que inició inició una matazón una matazón que duró décadas en Guatemala y todavía no se ha superado todavía no se ha superado una matazón un 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 derrame de sangre que uno no hay manera de explicarlo porque hasta la literatura se queda corta porque García Márquez que narra algunos de esos episodios en 100 años de soledad confesaba después que que la realidad es mucho más terrible que la literatura que la literatura no cabe la realidad la realidad la supera la cantidad de cadáveres la cantidad de muertes la cantidad de sangre tan grande que no cabe en ninguna literatura ni siquiera en esas hecatombes que narra que narra se narran en la Ilíada por ejemplo en la en la odisea particularmente en la Ilíada con su guerra de Troya ni siquiera esas hecatombes son comparables a lo que ocurrió en toda la América desde el 54 para poner un punto de salida con el golpe de estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala y hasta el golpe de estado en el 63 contra Juan Bosch aquí y el golpe de estado en el 73 un día como hoy contra Salvador Allende en Chile malos números calculan los muertos en más en alrededor de 15 mil y los lanzados al exilio cientos de miles cientos de miles lanzados al exilio asesinados sus familiares apresados torturados lo que se instauró en Chile a partir de ahí fue algo que no tiene punto de comparación fue algo que no hay manera de usted describirlo el asesinato de gente en las calles la tortura no hay manera de escribirla porque además era la inauguración de una serie de juntas militares que si comenzaban en Chile terminaban allá arriba en Argentina porque todo el cono sur estaba lleno de dictaduras casi todo el cono sur es decir América del Sur lleno de dictaduras y de dictaduras a cual más sangrienta porque poco después del golpe de estado en Chile en el tres años después en el 76 se inauguró otra de las dictaduras más brutales sangrientas sanguinarias de la historia de ese pueblo la dictadura de los Videla de los Galtieri y de toda esa gente que también costó miles de muertos de desaparecidos y entonces todas esas dictaduras se pusieron de acuerdo para llevar a cabo la llamada operación Cóndor la llamada operación Cóndor es decir o te mato en Chile o te mato en Argentina o te mato en Brasil o te mato donde quiera que te meta en Paraguay donde sea que te meta en Bolivia porque hasta Bolivia llegaron ahí los Hugo Banzer y los etcétera que acabaron con nuestras economías porque todo aquello se hizo para imponer un modelo económico que entonces se llamaba neoliberal que sigue llamándose neoliberal y que era el modelo económico de los llamados Chicago Boys que fue acunado allí en una universidad en Estados Unidos y que todos recordamos porque hasta aquí en República Dominicana tuvimos los ramalazos los vientos la ventolera de esas políticas entre el 1978 y 1986 particularmente el gobierno de Salvador Jorge Blanco del 82 al 86 que fue abiertamente neoliberal colocado en manos de esos grupos del Fondo Monetario Internacional porque a partir de entonces los organismos internacionales que habían sido creados para llevar a cabo unas políticas económicas más inclusivas más de apoyo al desarrollo económico de los países esos organismos como el Fondo Monetario el Banco Mundial el Banco Interamericano que habían sido fruto de las experiencias que acumulaba la humanidad en materia de desgracia y en materia de desigualdad desde la primera y la segunda guerra mundial esos organismos pasaron a quedar en manos quedaron en manos del Fondo Monetario de bueno de políticos cuadros políticos económicos de esa escuela económica de Chicago como la llamaron que sembró a América Latina de presidentes y dictaduras neoliberales que privatizó todo lo que pudo privatizar regaló las propiedades públicas al peor postor porque no fue al mejor postor y llevó a cabo un modelo económico que trajo como consecuencia 20 años perdidos para América Latina hablan de la década perdida 80 90 pero en verdad fue más de una década perdida América Latina perdió dos décadas dos décadas en términos económicos de pérdida para América Latina representó todo ese proceso que se inauguró en Chile un día como hoy con el golpe de estado contra Salvador Allende contra la unidad popular la unidad democrática chilena eso le costó a América Latina 20 años de sangre de sangre y de mucha sangre 20 años de muerte 20 años de persecución de tortura como decía García Márquez la literatura se queda chiquita frente a lo que ocurrió en América Latina para entonces hoy estamos recordando esa desgracia esa desgracia que se comenzó ahí en Chile y que se extendió por toda América Latina y que se